Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de alteraciones de la eliminación intestinal. Dentro de estas alteraciones vamos a ver las obstrucciones intestinales, tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Bien. Las obstrucciones intestinales pueden ser de naturaleza mecánica o de naturaleza funcional. Las mecánicas pueden ser producidas por problemas procedentes del exterior del intestino, como bridas de tejido cicatrizal o hernias, que ya vamos a ver lo que son. Problemas del interior del intestino, como tumores o enfermedades intestinales inflamatorias. Y oclusión de la luz intestinal, que puede ser, la obstrucción puede ser parcial o puede ser completa. Cuando hablamos de una obstrucción completa, estamos hablando de que un gran problema tiene que ser resuelto quirúrgicamente porque es una patología grave. La obstrucción funcional se produce cuando el peristaltismo no es capaz de impulsar el contenido intestinal, aunque no exista taponamiento de tipo mecánico. El hilio adinámico o paralítico es la obstrucción funcional más habitual posquirúrgica. Probablemente es responsable de la mayor parte de las obstrucciones en conjunto. Las obstrucciones se diferencian, por otra parte, en función de la porción del intestino que se ve afectada. Cuando el intestino está obstruido, fíjense lo que pasa un poquito en la fisiopatología, gases y líquidos se acumulan en el sentido proximal del segmento que se taponó o que se obturó, causando distensión. El aire tragado es responsable de la mayor parte de los gases, el líquido ingerido, la saliva y los jugos rástricos y las secreciones pancreáticas contribuyen, por otra parte, a la acumulación de los líquidos en el gloria intestinal. El agua y el sodio se liberan a la gloria intestinal contribuyendo a dicha acumulación, a la distensión también y a la pérdida de líquidos en el intravascular. Eso ocurre cuando hay una obstrucción intestinal. En ciertas obstrucciones mecánicas, como la hernia estrangulada, se ve afectado el suministro de sangre a esa porción que se estranguló del intestino, dando lugar a la necrosis y a la peritonitis bacteriana. Recuerden que la necrosis es muerte de tejido, entonces al necrosarse se puede romper y el contenido intestinal va a ir a parar al peritoneo, causando estado de infección. La distensión significativa del abdomen, vómitos, formación en tercer espacio de líquidos en el intestino y la cadera peritoneal, pueden dar lugar a la pérdida masiva de líquidos y electrolitos, causando entonces una hipovolemia, hipopotasemia, insuficiencia renal y shock. El cual puede ser hipovolemico y también un shock séptico, o sea infeccioso. Obstrucciones, vamos a hablar ahora del intestino delgado. Las primeras que vamos a ver son las adherencias obridas. O bridas, en adultos las adherencias se desarrollan generalmente después de intervenciones quirúrgicas previas, abdominales o en procesos inflamatorios también. Fíjense que las bridas son tejido fibroso, ceroso, que se forma entre las asas, puede llegar a unirla a las asas. Entonces puede estrangularse, si la brida queda en los intestinos muy pegoteados, por decirlo de alguna manera, puede estrangularse la luz de alguno de ellos. Los tumores pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los tumores intrínsecos son propios dentro de la luz intestinal y los extrínsecos son de otro órgano, pero que por su tamaño pueden afectar o comprimir al intestino, ocluyendo parcialmente la luz, o terminando de ocluirla totalmente. Pero no es un tumor que esté dentro del intestino. Acá vemos un tumor intrínseco, este sí está dentro de la luz intestinal. Invaginación, fíjense en el gráfico, tenemos un intestino metido dentro de otra porción del intestino. Se define como la penetración del cemento intestinal en otro ayaceno. Es poco habitual, el tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Fíjense cómo va cambiando igual la coloración. Esto se puede llegar a necrosar y rotar. Los válvulos producidos por rotación de las asas intestinales, fíjense cómo se ha rotado completamente a 360 grados, a un punto fijo, la causa en buen ser cuerpos extraños, perdón, estenosis o enfermedad inflamatoria intestinal. El grado de torsión del asa varía entre 90 y 360 grados. Las lesiones estarían en relación a la importancia de la interrupción circulatoria. Fíjense cómo va cambiando la coloración, donde hay interrupción circulatoria producida por el válvulo. Cuando, con producción de lesiones vasculares, linfáticas y nerviosas, de tipo irreversible en el intestino y en el mesentero. Bien, o sea, el tratamiento también es quirúrgico, ¿no? Vamos a hablar ahora de las hernias internas. Son aquellas hernias cuyo orificio herniario, acá lo tenemos en el orificio, que se produjo, ¿sí? En la cavidad abdominal, las mismas no hacen prominencia al exterior, ¿sí? Sino al interior, por eso son hernias internas. Los orificios herniarios verdaderos están constituidos en su mayor parte como consecuencia de malformaciones congénitas de la pared abdominal. Y acá tenemos una hernia inguinal, ¿sí? La hernia inguinal se presenta cuando la porción del intestino delgado se introduce en el canal inguinal. Bien, estas son hernias internas. Un ilio biliar, fíjense, es una variedad grave de obstrucción u oclusión por obturación provocada por la progresión en la luz intestinal de un cálculo biliar, ¿sí? El tratamiento también es quirúrgico, ¿sí? Recuerden que los cálculos pueden estar compuestos por pigmentos minerales, ¿sí? Calcio, fósforo o pigmentos biliares. Bien. Manifestaciones clínicas de las obstrucciones intestinales agudas. Es el dolor tipo cólico, la distensión abdominal, náuseas, vómitos y puede llegar a haber vómitos fecaloides. ¿Qué es el vómitos fecaloides? Es vómitos con sustancia gástrica más materia fecal. ¿Por qué? Porque la oclusión es tal que hubo reflujo, ¿sí? Hacia el seyuno, estómago, esófago y puede salir con el vómito y con resto de materia fecal. Eso puede llevar a una progresión rápida, dolor, inversensibilidad, abdominal generalizado, fiebre, leucocitosis, el aumento de los glúgulos blancos y hipovolemia. ¿Sí? Y esto a su vez puede llevar o nos puede indicar que hay gangrena o puede haber una perforación. O ambos. ¿Sí? Esto puede causar una peritonitis. ¿Sí? Bien. Enfermedad de Crohn. Cuando hablamos de enfermedades obstructivas del tracto intestinal o colónico en este caso, podemos hablar de la enfermedad de Crohn, que puede esta enfermedad, que es una enfermedad inflamatoria, pero puede causar también obstrucción en una de sus etapas. Es una enfermedad intestinal inflamatoria, puede causar obstrucción, las causas son el sistema inmunitario, es posible que un virus o una bacteria lo desencadene, cualquier infección del tracto intestinal. Y cuando el sistema inmunitario trata de combatir esos microorganismos, la respuesta inmunitaria anormal, ¿sí?, provoca que también ataque las células del tubo digestivo. ¿Sí? También puede haber un factor hereditario, es más frecuente en las personas que tienen familiares con esta enfermedad, por lo tanto es posible que los genes influyan en la probabilidad de padecer la enfermedad de Crohn. Vamos a ver acá un poquito de la fisiopatología, puede haber una lesión inflamatoria, aptoide de mucosa y la submucosa del intestino, ¿sí? Y puede terminar esta lesión inflamatoria en... puede terminar en dos casos, o hay regresión y cicatrización, ¿sí? Que recuerden, igual que en todo proceso de cicatrización se queda formado tejido cicatrizal, que puede también ser malo, ¿sí? Queda tejido cicatrizal fibroso dentro del intestino, pero bueno, de todas maneras sería el mejor término de esta lesión inflamatoria, la regresión y la cicatrización. Otra cosa que puede pasar es un proceso inflamatorio transmural, ¿sí? Con ulceración, formación de granulomas y desarrollo de fisuras en el intestino, ¿sí? Esto puede llevar a tres puertos. Puede haber diarrea, dolor abdominal, fiebre, fatiga, malestar general, síndrome de mala absorción, ¿sí? De los alimentos con pérdida de peso, ¿sí? Con el paso del tiempo. O puede llevar a edema y fibrosis de la pared intestinal, con estrechamiento de la luz, obstrucción, y eso va a causar distensión, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿sí? Esto es, en esta etapa de la enfermedad de Crohn, es donde va a causar una obstrucción. Formación de fístula y absceso es otra cosa que puede llegar a pasar, ¿sí? Eso va a traer fiebre, empeoramiento de la diarrea, de la malnutrición, infecciones crónicas de las vidas urinarias también, ¿sí? Bien. Vemos un gráfico ahora. Esto tenemos un intestino sano, aquí tenemos un intestino enfermo con enfermedad de Crohn, vemos cómo se va afectando las capas de la mucosa y la submucosa internamente y externamente, acá se van formando envolturas de grasa por la mala absorción, ¿sí? Hay una hipertrofia del músculo, fíjense, ¿sí? Y hay fisuras. Y lo vemos acá con una fibrocolonoscopía. Con una endoscopía. Acá hay un debut, dice, de la enfermedad de Crohn, distensión importante del área secal e iliocecal, ¿sí? Fíjense la inflamación y el edema que tiene la mucosa, ¿sí? Bastante importante y con partes de sangrado, ¿sí? Bien, de las fisuras que se forman. Bien. Dentro de la enfermedad de Crohn, tenemos el tratamiento. El tratamiento es con antiinflamatorios, generalmente y corticoides, ¿sí? Aquí yo les dejé un cuadro donde pueden ver la sulfasalacina, que es un antiinflamatorio utilizado que inhibe la producción de prostaglandinas en el intestino. La prostaglandina es un mediador del proceso inflamatorio, ¿sí? Por lo que el bloqueo de las prostaglandinas reduce la inflamación. Otra medicación que se utiliza es la mesalamina y olsalacina, ¿sí? Tienen el mismo principio activo que la sulfasalacina, ¿sí? Pero presentan menos efectos secundarios. También actúan sobre la prostaglandina. Están disponibles, fíjense, sí, en supositorios, enemas y comprimidos. También se dan corticosteroides como la metilprenisolona y la predlisolona. ¿Sí? Se emplean los corticoides para los episodios agudos en la enfermedad de Crohn. No se emplean en forma crónica, ¿sí? Por los efectos secundarios que traen los corticoides, ¿sí? Bien. Dentro de estas medicaciones que damos, tenemos las responsabilidades de enfermería y las educaciones sanitarias correspondientes, tanto para el paciente como para la sangre. Obstrucciones vamos a ver ahora del intestino grueso. La obstrucción del intestino grueso es mucho menos frecuente que la del intestino delgado, aunque es posible que cualquier porción del colon se vea afectada. La obstrucción suele producirse en el sigmoide. El cáncer intestinal es una de las causas más habituales, aunque también puede deberse a vólvulo, enfermedad diverticular, trastornos inflamatorios o impactación fecal, como en el caso del fecaloma. Y vuelvo a lo que sea. El fecaloma o alofecal se produce como consecuencia de acumulación de materia fecal y mucus del intestino, dentro del intestino grueso, produciendo síntomas de obstrucción, ¿sí? Porque obviamente hay una obstrucción. La persona no puede eliminarlo por sí sola, generalmente se presenta en personas con antecedentes de estreñimiento, pertinaz, en pacientes ancianos que tienen poca movilidad, que están postrados hace tiempo, o enfermedades neurológicas, secuelas de ACV, por ejemplo, ¿sí? Se localizan en el 70% en la ampolla rectal, el 20% en el colon sigmoideo y el 10% en el recto. Fíjense acá en esta placa, como tenemos el segmento colónico, todo el trayecto colónico, y aquí tenemos una impactación, tenemos un fecaloma, ¿sí? Hasta aquí vemos aire y demás en el trayecto colónico, pero acá ya no vemos, ¿sí? Porque hasta aquí llegó el aire y los líquidos y las heces, ¿sí? Fíjense acá, este está más grave el cuadro, porque fíjense cómo hay inflamación del colon, está lleno de aire, por eso se ve más oscuro y más negro, ¿sí? Hasta llegar a la impactación. Y aquí ya no vemos absolutamente nada, ¿sí? Si esto lo ocultamos, podemos escuchar ruidos hidroaéreos, ¿sí? Los podemos escuchar disminuidos porque hay una obstrucción. Y en este lado, de la obstrucción hacia abajo, no vamos a escuchar absolutamente nada, ¿sí? No hay ruidos hidroaéreos, ¿sí? Bien, las manifestaciones clínicas van a ser vómitos, distensión, dolor abdominal, falta de eliminación de platos y de heces. Y si a esto le hacemos una palpación, vamos a palparlo, el bolo, y si hacemos una percusión, vamos a tener sonidos de los ruidos hidroaéreos acá, que se van a hacer sonidos timpánicos, ¿sí? Y aquí vamos a escuchar un sonido mate, ¿sí? O sordos. Bien. Enfermedad diverticular, otra enfermedad que puede causar obstrucción en el colon, se considera que el principal elemento que contribuye al desarrollo de la patología es una dieta rica en alimentos refinados y baja en fibra. La disminución de los niveles de actividad, el retraso en la defecación, también se han indicado como posibles factores. El aumento de la incidencia de los divertículos con la edad indica que los condicionantes dietéticos, especialmente la falta de fibra, la disminución de la actividad física, el mal hábito intestinal, o sea, no responder adecuadamente al impulso de defecación, eso es aguantarse las ganas, y los efectos del envejecimiento contribuyen a que la patología se desarrolle. El divertículo se forma cuando la mucosa y submucosa del colon se hernían, ¿sí? Hacia afuera del intestino. Causas, aumento de la presión dentro de la luz, poco volumen de residuos, disminución de la concentración de proteínas musculares en el colon. Fíjense acá cómo se ven los sacos, ¿sí? Diverticulares. ¿Sí? Si lo vemos acá en el gráfico, esto es del interior de la luz, visto por una fibrocolonoscopía. Si vemos acá la diverticulosis, que es la llamada enfermedad diverticular, es la diverticulosis, ¿sí? Vemos los sacos herniarios, ¿sí? Los vemos así. Estas son las velocidades del intestino, y acá tenemos los saquitos, ¿sí? Cuando esto se inflama y se infecta, se pasa a llamar diverticulitis, ¿sí? Inflamación y complicación de los divertículos. Esto se puede llenar de materia fecal, pus y sangre, ¿sí? Y líquido, obviamente, ceroso. Acá tenemos sangrados, ¿sí? El intestino se va a inflamar más todavía. Bien. La diverticulosis indica la presencia de divertículos. Más de dos tercios de los pacientes con diverticulosis son asintomáticos. O sea, no saben que tienen divertículos. Cuando manifestaciones como el dolor, en general, en el lado izquierdo, se presentan estreñimiento y diarrea. ¿Sí? Pueden presentar. Primero uno, después el otro, ¿sí? A medida que la enfermedad progresa, aparecen calambres, abdominales, heces estrechadas, o sea, de menor calibre de lo normal, aumento del estreñimiento, hemorragia en las heces, ¿sí? Debilidad y fatiga. ¿Sí? Complicaciones de la diverticulosis pueden ser las hemorragias, como ya dijimos, o la diverticulitis. Diverticulitis es la inflamación del interior y el entorno del saco diverticular. Es característico que afecta un solo divertículo aislado, generalmente en el colon sigmoideo. El alimento no digerido y las bacterias se acumulan en los divertículos, formando una masa dura que dificulta el aporte de sangre a la mucosa. Favorece la proliferación bacteriana y, por su parte, la isquemia mucosa da lugar, o puede dar lugar a la perforación, y puede ser motivo de formación de abscesos o peritonitis, que es grave. El tratamiento de la diverticulitis, ¿sí? En manifestaciones leves, o sea, que se puede tratar el paciente ambulatorio y con vía oral diferentes tipos de antibióticos, como el neutronidazol, ciprofloxacina u otras. En las manifestaciones graves, el paciente necesita estar internado, ¿sí? Y el tratamiento de la antibiótico terapia se hace endovenosa, ¿sí? Y aparte, el aporte de líquidos. Antibióticos como cefalosporina de segunda generación, como cepaxetina, pipertazo, así se llama, y ticarcilina clavulánico, ¿sí? Son los antibióticos de primera elección para estos casos graves de diverticulitis, ¿sí? Dietoterapia. Se recomienda una dieta rica en fibras, ya que aumenta la masa fecal, disminuye la presión de la luz y disminuye los espasmos. El salvado es un suplemento de fibra de bajo costo que puede añadirse a los cereales, sopas y ensaladas. Durante los periodos agudos de diverticulitis está indicado, obviamente, el reposo intestinal, ¿sí? Y no vamos a hacer esta dieta. Inicialmente el paciente debe estar en ayunas, recibir líquidos intravenosos. Al principio se prescribe una dieta constituida por líquidos pocos pesos para pasar gradualmente a una dieta blanda baja en fibra, ¿sí? Bien. Cirugía. Los pacientes con diverticulitis aguda pueden requerir un abordaje quirúrgico, generalmente para tratar una peritonitis, ¿sí? Que sería la complicación de la diverticulitis. O un absceso que no responde al tratamiento médico con antibiótico. La hemorragia recurrente o no controlable también se suele someter a una intervención quirúrgica. El segmento intestinal afectado es resecado y si es posible se procede a anastomosar las porciones proximalistas, ¿sí? O sea, se corta esa parte del intestino donde está la diverticulitis y después se vuelve a unir. Por eso dice proximalista. Bien. Cuando existe infección aguda y diverticulitis se aplica la técnica de Hartmann en dos tiempos. Se crea para ello una colostomía temporal, ¿sí? Mientras que la anastomosis se retrasa hasta que la inflamación haya remitido, ¿sí? Si tenemos más de un segmento amplio que está con diverticulitis. Una segunda intervención se practica dos o tres meses después que el paciente estuvo con la colostomía. Para reconectar el intestino y cerrar la colostomía temporal, ¿sí? Bien. Y nada más. Terminamos... ...con las obstrucciones intestinales. Fíjense que en la última parte hablamos de... ...un tratamiento quirúrgico donde se hace resección del colon y demás que lleva a las colostomías, ¿sí? Que va a ser material para otra clase, ¿sí? La clase de costomía. Bien. Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vamos.